Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con los cuatro primeros descartes de Xavi Hernández para la próxima temporada porque varios medios han dicho que Xavi ya se ha reunido con cuatro futbolistas para comunicarles que no continúan en el Barça Venga, vamos a ello Bien, pues realmente recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball La mejor aplicación en el mundo del fútbol con mucha diferencia donde podéis enteraros y seguir de cualquier cosa Liga, clasificación, calendario, Barça, Madrid, lo que queráis Aplicación de fútbol muy completa que yo como siempre digo utilizo personalmente y que lo mejor de todo es que la podéis tener completamente gratis si la descargáis abajo en el enlace que os dejo en la descripción OneFootball y ahora comenzamos con los descartes de Xavi Hernández porque dicen que son cuatro, cuatro futbolistas a los que Xavi Hernández ha llamado a su despacho y ha tenido una reunión con ellos Esta información la dan varios periodistas de Barcelona No uno ni dos, muchos aseguran esto que ya hay cuatro futbolistas que Xavi ha comunicado que no continúan Aunque en realidad son cinco y ahora os explico el porqué Y ahora os explico el porqué El primero sería Mingueza Ayer os informaba que el Barça ya le ha comunicado que se busca equipo y Xavi ha sido ya muy claro con él y Xavi se lo ha dicho en persona que no cuenta con él para la siguiente temporada que se queda sin sitio en el Barça Mingueza he de decir y siempre diré lo mismo Creo que se ha sido muy injusto con él en el sentido de que se le ha juzgado mucho de cómo ha jugado como lateral cuando él no es lateral Y ha jugado como lateral derecho y como lateral izquierdo Es muy injusto Es decir, yo nunca he visto a Untiti a Lenglet a Piqué ni a ninguno de estos jugar de lateral ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si a Piqué en su día por supuesto guardado en las distancias? Para mí Piqué es un centralazo y Mingueza pero, repito, se la ha juzgado por estar de lateral Y a un chaval tan joven lo pones ahí ha hecho unos partidos malos pues claro Como central yo le he visto partidos bastante buenos partidos que como digo para ser cuarto o quinto central creo que daría bastante la talla No creo que se convierta en uno de los mejores centrales No, de hecho pienso que le falta un poco de nivel pero creo que se ha sido injusto con él porque su actitud siempre ha sido muy buena pero parece que Xavi ha pedido otro central más lo que tenemos parece que Mingueza se queda sin sitio y se le busca una salida Acaba contrato en un año por lo cual el Barça no puede pedir muchísimo por él aunque esperan sacar por lo menos entre 5 y 10 millones de euros Vamos a ver cuánto sacamos por Mingueza Vamos a ver Luego Samuel Untiti Xavi Hernández le ha llamado también al despacho y se lo ha dicho No cuento contigo como ha visto no tiene ya ningún minuto y que bueno espera que se vaya espera o bien una cesión o bien una venta Untiti por lo que dicen esta vez parece que sí que está dispuesto a irse que sí que está dispuesto a si hay una oferta tentadora se va a ir Encima se ha rebajado muchísimo el salario mucho por lo cual bueno eso facilita un poco las cosas a la hora de que algún club quiera intentarlo con él ¿no? sé que es cierto que va a ser complicadísimo porque Untiti no ha jugado nada lleva muchos meses con una lesión y no ha jugado nada es decir ¿qué equipo va a venir a por él? hablan del Olympique de Lyon que es el equipo en el que en el que ya jugó y tal bueno hay que ver hay que ver porque aunque se haya rebajado el salario sigue aún con un gran salario y aparte es que no ha jugado no ha jugado el equipo que vaya a por Samuel Untiti es jugársela muchísimo es arriesgar muchísimo es así si yo el tema de Samuel Untiti lo veo complicado y veo que igual nos lo comemos con patatas así de claro aunque Xavi ha sido muy claro con él y le ha dicho búscate un equipo yo no cuento contigo ahora también dependerá de las aspiraciones que tenga Samuel Untiti Untiti quiere jugar otro mundial con Francia o como ya gana uno le da todo absolutamente igual si quiere jugar otro mundial sabe que puede tener alguna pequeña posibilidad si sale del Barcelona en busca de minutos si no va a ser imposible así que ya los dos primeros Mingueza y Untiti dos centrales que Xavi ha dicho que hasta luego pasamos con el siguiente porque es Martin Bradwood Martin Bradwood también le han dicho que no se cuenta con él aún tiene años aquí pero le ha dicho que no cuenta con él que se busque una salida Xavi por lo que dicen está contento con lo profesional que es que entrena muy bien que ni una mala palabra ni un mal gesto ni absolutamente nada y eso que no ha jugado creo que no más de 15 o 20 minutos con él pero que no cuenta con él a ver es normal yo también estoy súper de acuerdo que es un jugador que se ha ganado el cariño de absolutamente todos que es un jugador que ha marcado goles que te ha rendido es verdad que es un gran profesional no hay ninguna duda pero creo que ahora mismo con la delantera que tenemos y con los que quieren fichar Martin Bradwood no tiene sitio es un salario es una ficha que está ahí y que no va a jugar nada y que no va a mejorar a ninguno de los que hay esta es la realidad así que es lógico que se le busque una salida aparte él quiere jugar el mundial así que bueno en fin parece que se le busca también salida por Martin Bradwood sí que pienso que podemos sacar un poquito más aunque no mucho porque al final sí que es cierto que hace un año tenía bastante mercado por la Eurocopa que había hecho que era muy buena pero ahora mismo lleva muchos meses sin jugar creo que ha jugado muy poco como digo 10-15 minutos esa lesión que tuvo yo creo que su caché que su valor ha bajado bastante considerablemente y sinceramente lo veo complicado lo veo complicado vamos a ver qué sucede pero yo veo bastante difícil que finalmente el Barça lo pueda sacar por un buen dinero así que van a ser todo unas bajas bueno pues con un precio bajo pero que al final tú tienes que liberar futbolistas tienes que aligerar plantilla tienes que dar salida y el Barça está buscando entre 10 o 12 salidas cuidado porque el Barça quiere hacer una revolución y esos son solo los primeros que Xavi ya se lo ha comunicado vamos con el cuarto que es Ricky Putsch Ricky Putsch parece que también ha sido comunicado por el propio Xavi Arranz que no cuenta con él Ricky parecía que con Xavi iba a jugar un poquito más de hecho comenzó jugando bastante también es cierto que no estaba Pedro y tal y de repente desapareció estuvo muchísimo sin jugar jugó en los últimos partidos no lo hizo mal del todo pero se ha quedado sin sitio en el Barcelona yo sigo pensando que no es por algo de que no tenga talento o que no tenga nivel sino que es algo de actitud es algo de actitud algo verán en él que no gusta algo verán en los entrenamientos que no gusta y por eso Ricky se ha quedado sin oportunidades en principio el Barça le busca una cesión para que siga cogiendo más experiencia y tal para que juegue y que pueda regresar pero si recibimos una gran oferta por Ricky Putsch el Barça lo vendería cuando hablo de una gran oferta lógicamente es una oferta más o menos baja os hablo de 15 millones o una cosa así el Barça vendería a Ricky el Barça sí porque sabe que puede hacer dinero con él es así el tema de Ricky a mí me da pena pero lo entiendo perfectamente porque es que ahora mismo a quien quitas así que bueno pues parece que Ricky Putsch ya ha sido informado por Xavi de que no cuenta y el último que es el que yo me refiero es el tema de Adama Traoré porque Adama parece que también se le ha comunicado eso no lo cuentan como los típicos que son descartes porque él es verdad que tiene una cesión que termina y se va que él eso lo sabe pero parece que el Barça sí que le ha comunicado que no va a ejercer la opción de compra por él que ya se lo han comunicado que no se cuenta con él se ha notado en los últimos meses que Xavi ha pasado de contar muchísimo con él a no jugar absolutamente nada a mí me da pena porque creo que su actitud ha sido muy buena pero creo que el Barça tiene otros planes para ese para esa posición y parece que Adama Traoré volverá a los golves y el Barça no pagará 33 millones de euros también hay que entender que el Barça no puede una gran cantidad que el Barça no puede mucho y claro si quieren fichar que si le van dos y que si el otro no puedes pagar 33 millones por Adama Traoré cuando encima los golves no te van a ti a pagar los 30 millones por Trincao es imposible así que una pena por Adama pero se va así que esos son los descartes los cuatro que ya se lo han comunicado que es Mingueza Untiti Martin Bradwood y Ricky y Adama que yo lo voy a meter aquí en este saco porque el Barça tiene la opción de quedárselo pero no lo va a hacer así que en fin hasta aquí esta información ahora quiero saber vuestra opinión que os parece que os parece estos descartes hay alguno que creéis que debe quedarse o creéis que los cuatro se tienen que ir como lo veis ya sabéis dejadme todo en los comentarios un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!